Tengo 33 años y vengo de Sacramento, California. Soy mamá soltera y tengo cuatro niñas. Me acabo de certificar como instructora de Zumba, solo quiero empezar mi negocio de Zumba. Pero para cubrir los gastos también hago quesavillas en mi casa, pozole, tacos y hacemos también mangonadas. Vine la temporada 24 y me fue no muy bien. Me ofrecieron meterme a la babadora y yo rehusé a hacerlo y no estaba segura si iba a pasar. Pero según yo me preparé para que eso no me pase. ¡Qué alegría! ¡Qué baila, Noemí! Ya viene bailando, parece que Carcacha. ¡Bailando! No le vengen de tan bailar. Carcacha. No sé qué comió, pero yo también quiero de él. ¡Qué linda! Preséntame a tu dealer. Por eso no tenemos. No, qué padre que tengas bonita actitud, Noemí. ¿A mí de dónde eres? Cuéntanos. Ah, sí, yo soy de Sacramento, California. Ya están mis niñas. ¡Ah, mira, están conectadas! ¡Oh, girls! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Pero tú te me haces conocida. ¿Verdad que habías venido antes? Sí, gracias. Me tocó la oportunidad, la temporada 24, de estar con ustedes. ¡Ah, mira! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me dieron la opción de meterme en la babadora. Ok, ok. Y no lo pude hacer viendo que mis niñas me estaban viendo. Entonces, sí. Pero bueno, hoy sí vienes lista. Sí, estoy muy lista. ¿Qué hiciste para prepararte? Bueno, practicar mucho, obviamente, enfrente del espejo, irme al karaoke, andar tratando de practicar, obviamente. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar hoy una canción balada de Juan Gabriel, se llama, ¿así fue? ¡Ay, me encanta esta canción! Me encanta, me encanta. ¡Padre! Arráncate, mamita, ¿tienes talento? Mucho talento. Y no emociona esta rola. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago difícil. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamoré. ¡Fuera! ¡Fuera! Me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, oh, ya no. Que bonita vino Pepe, que alegría, que, 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 que. Pepe lo puso fuera. Yo te diría, mira, así como dice tu canción, no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, por favor. Mujer luchona. Está bien, qué bueno. Vende comida, yo sí te doy el pase. Cantar es otra cosa. Gracias. Sí, Noemi, te veo y veo a todas esas mujeres que siempre tuvieron el sueño de perseguir, de estar tras la música y lo hiciste muy bien, yo te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Cheto, ¿está de acuerdo o no? Yo no le voy a dar el pase. Si ustedes quieren mandar a la lavadora adelante, yo no le voy a dar el pase. Jackie, ¿tú qué piensas, amigo? Pues la verdad, pienso, creo que le hago más un bien diciéndole que no. Ay, vengo para eso, para seguir creciendo, no es fácil, como le digo, regresar, entonces tener la oportunidad de hacerlo otra vez. Y la verdad, me da un pendientito, ese rato me dio pendiente con mi compa ahí, que se fue a la lavadora. Mira Pepe, este niño, Luisito. No todas son malas noticias, Don Cheto nos prometió comida para todos, la cena nos prometió. Ya pedimos y estoy seguro que va a sobrar pelíos, vengan por favor. Al osito también, no, ese osito. Vente por favor. Ay, caramba, hasta el osito también. Llegó el momento. Gracias, Diego. Bueno, está bien. Un hombre de palabra, Don Cheto, un hombre de palabra. La verdad, sí ordené alguna comida peruana para ustedes y yo, este... Alejandro, ¿le estáis por favor? Para darle aquí la comida a los... Para que vean que un hombre de los chocados... ¡Ah! ¡Dolcheto! 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 No esperábamos menos de usted. Bueno, aquí está la comida peruana que pedís más, se cayó un poco, ¿verdad? Pero aquí está... ¿Cómo? Como lo prometido es deuda. Ahí está la de todos, ¿verdad, Don Cheto? O sea... Aquí está, repartansela y ahí estamos, chavalos. ¿Cómo así? Nos vemos. Con permiso. ¡Dolcheto! 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 Y despedimos un programa espectacular, familia. Para que entienda usted en su casa que Don Cheto perdió una apuesta, prometió comida peruana para todos y eso es lo que pagó. Oigan, compro pizza para todos, ¿no? Pues sí. ¿Una pizza? Una pizza para todos. Aquí viene algo bien. Venga. Yo cumplo lo que prometo, familia. Y el cigarro es un pedacito de carne. Gracias por ver el video.